Ahora, ahí tenemos a Hayley, jugando Pac-Man, ella es una profesional, el macho se queda corto, demostrando su... Es que si me acerco, se pone... Ahí vemos a Hayley, bye, bye, díle bye abuelo, 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 díle thank you, thank you, ahí tenemos a Hayley. Thank you, dame, thank you, dame, dame, ahí tenemos a Hayley, demostrando su habilidad, jugando, claro, quítale la pluma, porque, juega, aquí, 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 mira, ah, mira, jugando, dale Hayley, ahí, así es, thank you, y ahí va Hayley, demostrando, palma, palma, wow, Hayley, Wow, mira, claro, jugando con la nieta Pac-Man, Hayley, ahí va Hayley, vele cómo juega, juega Hayley, ahí, aquí, dale, huepa, ahí va Hayley, ahí va Hayley, hayley, aquí, mira, ahí, Hayley, dale Hayley, juega, juega, ahí está jugando Pac-Man, mírala ahí, está concentrada, Ella sabe que todo es con el dedito, como la tableta, oh my goodness, así mismo, así, yeah, mira ese Hayley, juega ese también, wow, Wow, yeah, se acabó el juego, se acabó la peseta